Hola, ¿cómo están? Es una gran alegría reencontrarme con ustedes para contarles que este sábado sale la primera edición 2022 del Quincenario Entre Todos. Si antes querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. En los próximos días, la Vicaría de la Catequesis presentará el material que se trabajará en las catequesis de niños en todas las parroquias de la Arquidiócesis de Montevideo durante los próximos años. Por eso, entrevistamos a Javier Velázquez, director de la Vicaría. La entrevista central es con la artista plástica Valentina Torrado, quien asegura que el arte es el camino para crecer y sanar el alma. Valentina se identifica con las familias salesianas por su estilo de vida y seguimiento a Cristo. Por otro lado, la comunidad que te invitamos a conocer es la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que está ubicada en Ciudad Vieja y que cumple 140 años de historia. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que los seminaristas del seminario Redentor Ismater y Cristo Rey están viviendo una semana de misión en el barrio Casavalle. El gran rosario de bendiciones para la familia volvió a ser una fiesta, a pesar de que la tormenta eléctrica impidió finalizarlo. Y como siempre te podrás encontrar con más información, artículos de interés, columnas y fotografías. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 26 de febrero y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.